Se disparan los robos a comercios y casas habitación en Majahual a causa de la crisis y la falta de trabajo y también la falta de policías e instalaciones para resguardar a detenidos, indica el empresario Claudio Herrera Vivas. Explicó que en su mayoría los robos son cometidos por los habitantes de la colonia irregular del kilómetro 55, los cuales son gente que no es nativa de la entidad. Se está generando robos pequeños, pero mejor no en... pues uno ni lo manifiesta casi. ¿Robos con parte de quién? De la gente que va allá, hay gente que está allá en Majahual, que está en el kilómetro 55, tú sabes que no es gente de Majahual, no es gente de Chotomay, es gente que vino de afuera, que no tiene... no sale de Majahual porque no tiene dónde ir. Es el mejor lugar que buscaron para vivir, pero tampoco hay trabajo. Pues andan buscando increíble, ¿no? Pedazos de madera, tablitas, que ven una bicicleta, se la llevan, bueno, cosas de esas que eso no había en Majahual, nunca había. Y regular completamente donde vive todo tipo de gente y esa gente vino a trabajar desde el muelle. Claudio Herrera Vivas, empresario hotelero en la Costa Maya, refirió que el problema de los robos aumenta porque no hay infraestructura en Majahual para la detención de estos delincuentes, pues apenas hay un cuartito para mantenerlos y cuesta más traerlos hasta Chequemal y por eso en poco rato los sueltan volviendo a delinquir estos ladrones. Si hay policías, pues cuatro o cinco policías, pero la verdad, ¿dónde los pones para empezar? Un raterito de ellos, ¿dónde los llevas? ¿dónde los pones? No los vas a traer a Chequemal. Digo, es que... y no les puedes sacarlos del poblado para que no regresen. Pues lo encierran un rato y casi seguro lo vuelven a soltar. Entonces no hay instalaciones allá... Sí hay, pero un cuartito allá como para cuatro personas. Entonces tienen que trasladarlos a Chequemal. Señaló que la crisis económica que ha derivado en que no haya trabajo desde hace dos meses en este destino de playas es lo que ha generado que se disparan los robos en Majahual por gente que habita en el kilómetro 55. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.